Así que ¿Quieres conseguir Shiny hasta cuando duermes? ¿Cómo conseguir Shiny en Pokémon Sleep? Hablemos El día de ayer empezó a salir Pokémon Sleep en diferentes regiones. Tengo que decir que a cuando estoy grabando esto se ha liberado oficialmente para Latinoamérica pero hay varios lugares de Latinoamérica, incluido mi país, en el que simplemente no están incluidos en esta lista. Tengo que decir que no es la primera vez que pasa esto. Cosas como Pokémon Unite o Pokémon Home nunca salieron en región en ciertos países de Latinoamérica por lo que normalmente es de las típicas cosas de Latinoamérica o México. Así que bueno, en fin, no solo en México. Esto sí tengo que decir, varios otros países más lo tienen de Latam pero varios otros también no lo tienen. Por si acaso digo esto para que sepan que es posible que vayan a tener que descargar el APK si están en Android o tener una cuenta de otro país si están en iOS para poder disfrutar del juego y con buscar estos Shinies. Ahora, mientras se libere el juego en el resto del mundo, ¿Cómo demonios uno consigue un Shiny en Pokémon Sleep? Si ustedes se ponen a pensar en las mecánicas de este juego, hay varias cosas que uno puede hacer in-game y hay cositas que ir subiendo nivel y objetos que obtener y comidas que hacer y bla 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 pero al final del día la mecánica central del maldito juego es dormir. Así que déjenme decirles que si ustedes gustan de dormir, espero que les gusten los Shinies porque eventualmente encontrarán uno. La manera de hacer esto es haciendo sesiones de sueño. Tomen en cuenta que para esto van a necesitar la aplicación, esto no se puede hacer solamente con el Pokémon Go Plus Plus. Número 2, ¿Pueden hacer más de una sesión de sueño en más de un dispositivo? Sí, de hecho hay gente que ya se ha puesto a hacer Shiny Hunts en Pokémon Sleep y eso lo que significa es poner 3, 4, 5, 10 dispositivos diferentes con cuentas distintas de Pokémon Sleep todos intentando pasar la noche respectiva, que estén los datos respectivos del sueño y que haya Pokémon que vengan. Porque la cosa es esta, cuando uno está durmiendo y uno tiene al Snorlax de uno en la isla que está uno en ese momento pues durmiendo mientras uno en una sesión de sueño va a terminar atrayendo Pokémon en la mañana que sigue y esa es la manera en la que uno atrae Pokémon diferentes, los termina consiguiendo y eso incluye los Shiny. Así que sí, la única manera de conseguir Pokémon y Pokémon Shiny en Pokémon Sleep es durmiendo y al despertar rato después, mínimo tiene que ser 1 hora 30, vas a poder ver si salió algún Pokémon que incluya la cualidad Shiny. Sobra decir, hay ciertos Pokémon que tienen una dificultad adicional sobre darse cuenta uno si es Shiny o no, hay ciertos Pokés que no son tan Shinies de golpe en la cara, para estos específicamente y puedes igual enterarte cuando uno toca el Pokémon que está andando por ahí, si recién llegó, sí que va a tener el brillito de Shiny también. Y además en el menú de la información del Pokémon hay un símbolo de Shiny directamente para que no tengas ninguna duda de por si es Shiny o no, como le pasó a este suscriptor mío que le salió un Shiny su inicial del juego. Sí, el Pikachu. Ahora, eso no es todo. Hay otra cosa adicional sobre los Shinies dentro de Pokémon Sleep que también deberíamos tomar en cuenta y es el mero hecho de que no solo los Pokémon que lo visitan a uno mientras está durmiendo pueden salir Shiny, pero Snorlax como tal puede salir Shiny, por lo que técnicamente habrá gente que esté reiniciando su cuenta una y otra vez de Pokémon Sleep para poder sacar al Snorlax Shiny de Pokémon Sleep. Sí, el Snorlax que duerme en el centro, que es su compañero y demás en cada isla que estén durmiendo y buscando Pokémon, puede resultar ser Shiny también, lo que es bastante genial, sinceramente. Si me preguntan a mí, yo creo que esa es la mayor medalla inicial que uno puede tener, más allá de tener un Shiny o no en general, eso es muy cool. Eso es bastante cool como un pequeño flex, un pequeño gran flex que tener dentro de esto. Ahora, la pregunta del millón, porque mucha gente va a estar, ok, bueno, a ver, me parece cool que sea una opción y es bonito el poder. Que tenga un extra uno de ese estilo, buscar Shinies hace que el juego tenga longevidad más allá del mero hecho de dormir y contar mi sueño, ¿ok? Porque hay juegos que, por ejemplo, han salido recientemente, entre comillas, pero el nuevo Pokémon Snap, por ejemplo, que fue excelente y demás, si este juego hubiera tenido mecánica de Shinies, aunque solo sea tomarle foto y el cosa del momento, eso lo convierte y crea momentos especiales más allá de la propia historia y las propias cosas que hay que hacer, pero no lo tuvo y es un juego que apenas uno termina la historia, es como ok, ya bueno, siguiente. En este caso, cuando uno termine de avanzar por las diferentes islas y consiga todos los Pokés, igual está el extra de buscar a sus Shinies. Ahora, el problema y las cosas que tengo que decir, tengo que decir que he visto esto en una entrevista oficialmente a los desarrolladores de este juego, así que, por si acaso, esto es información directamente desde ahí, ¿se podrán sacar los Pokémon de aquí en algún día y pasarlos a Pokémon Home? Así como, por ejemplo, desde Pokémon Go, uno puede sacar Pokémon y pasarlos a Pokémon Home y que estén con el resto de cosas en el resto de juegos en el futuro, hay que decir, por ahora, lo único que han confirmado oficialmente de parte de los desarrolladores de este juego, que por cierto se llama Select Button, que es lo mismo que hicieron Magikarp Jump en su momento, esta misma gente ha confirmado que van a venir más Pokémon en el futuro, obviamente. En la actualidad hay como 107 Pokémon o algo por el estilo, así que tienen un buen camino por delante, lo que, oh, genial, van sacando más islas con más Pokés que descubrir, más patrones de sueño, más animaciones y cosas y tal. Eso lo veo como una muy buena manera de hacer que constantemente haya cosas pasando. Pero la pregunta al mío que les dije a ustedes es, ¿será que se puede sacar de Pokémon Sleep a Pokémon Home? Y la respuesta es que, de momento, no hay planes de eso. Aunque tengo que decir que técnicamente no dijo no, así que... Es posible que esto sea una cosa que dejen o permitan en algún sentido en el futuro. Obviamente es un poco más complicado por el mero hecho de que no hay ningún dato real, al menos no de la manera en la que funcionan los juegos normales, sobre estadísticas y otras cosas que tienen los Pokés de Throw Sleep para pasarse al mundo normal de los Pokés normales. Pero creo que de una u otra forma podrían crear ese tipo de puente. Obviamente solo sería un puente de ida. Así como pasa en Pokémon GO, que es sacarlos de GO y se quedan en Home y nunca pueden volver a GO. Pues aquí sería lo mismo si es que algún día pasa que sea así. Pero de momento, esos son flexes y shinies interesantes y cosas coleccionables muy geniales que tener dentro de Pokémon Sleep. Y en ningún otro lado, al menos no por ahora. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscríbete para más y más importante aún, ¿ya te ha salido algún shiny dentro de Pokémon Sleep? ¿Ya lo has podido jugar? ¿Estás dentro de los países de Latinoamérica que lo tienen activo en este momento? O en general lo van a tener activo. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscríbete para más y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!